2. La Corte Constitucional está dividida sobre el tema del aborto. 4 magistrados están en favor de declarar el tema cosa juzgada. 3. A favor del aborto libre, con la única limitación del tiempo de gestación. Y 2. Indecisos. En favor de dejar el asunto como está y declararlo cosa juzgada, se encuentran Gloria Ortiz, Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo. Hay 2. Indecisos. Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. Y en favor del aborto libre, Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Alejandro Linares. ¿Cómo ven los conservadores a favor del estatus? Es decir, la cosa como está. Y los liberales en favor de reconocer la libertad de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!